hola amigos y bienvenidos nuevamente a un vídeo más y perdón he estado un poco ocupado pero ya estamos por acá y bien bien que resulta bueno ahorita no están los muchachos que están trabajando pero tal vez mañana que vengan pues voy a tomarles un vídeo para que vean porque mañana van a ver quién quiénes somos quién es el que está viniendo a trabajar acá y me está haciendo un excelente trabajo mi respeto me respeto para esa persona y ya lo conocen más o menos ya tienen una idea de quién es perdón por mi pelo pero si no me echó gelatina recién salgo del trabajo y dije bueno voy a ver cómo va cómo van allá y la verdad van bien excelente no lo voy a negar perdón bueno voy a mostrar les dije que iba a mandar a lo que es a destronconar para quitar las raíces no sé cómo se le llame verdad pero según iba a ser con máquina y todo eso pero estaba cotizando una máquina que pues pregunté está ocupado la está ocupando un lado y y fui a otro lado pero me cobraron demasiado y dije yo quizás tal vez podía pagar esa cantidad pero dijo mejor para qué y como pues realmente me llegaron a decir bueno él me llegó a decir que yo no tenía trabajo allá y le dije mirar la única opción es la destronconada que es duro y lo que le dije él fue anda a ver el trabajo y decirme tu precio porque y yo si yo veo que me parece que yo le entramos le dije yo y me dijo está bien pues vino a ver él y todo eso porque yo no me había quedado tiempo yo estaba en el trabajo en ese momento que estábamos allá en el corredor donde winder y y vino a ver en la tarde en la noche llegó a mi casa me voy a buscar yo estaba ahí estaba ocupado me voy a buscar me dijo voy a ver el trabajo me voy yo ya voy a ver cómo está ya me dijo y me dijo menayo te voy a cobrar tanto por todo medio o sea o sea él vino a ver de esto él pensaba que era sólo la parte de allá vengo yo le digo este cuánto me cobras por todo desde la entrada pues hasta el fondo todo todo le dije yo me dijo a todo me digo así si le digo yo pero te pregunto ponerme tu precio porque y ya y me dijo para dame tanto más y yo dije yo así va él me puso un precio él me puso un precio yo le voy a decir la verdad no lo sé qué manera él me dijo es que dame 500 que tal es si yo te lo hago él eso me dijo dame 500 que tal es si yo te lo hago y yo le dije bueno es un precio pues accesible verdad no es ni caro ni barato dame 500 que tal es me dijo yo te hago el trabajo no porque yo ahorita me quedé sin trabajo ya hagamos algo le dije yo sé que eso cuesta todo eso te voy a te voy a dar 100 que tal es más le dije anda dale le dije yo dale me ya estaba viniendo ya que son 600 que tal es lo que le voy a dar yo y me dijo el antes de empezar ese día me dijo mira yo no tenés ahí que me delante 100 que tal es porque no tengo para comprar maíz y todo eso me empezó a sirva y y vine yo pero si seguro me vas a llegar a trabajar le dije porque si vas a quedar mal mala onda le dije en él me dijo yo te voy a llegar a trabajar me pero yo llego el viernes me dijo está bien le dije a tener pues le dije yo te voy a darles de tener 100 que tal les le dije le di los 100 que tal les dije bueno voy a confiar dije yo sí pero voy a eso es por confiado se lo lleva la tristeza uno y me voy a sentar acá ya está tronando mucha está tronando este y así se lo di dije yo viene el viernes viene el día viernes yo viene la mañana antes de ir allá al trabajo prestado el trabajo ven a echar una vuelta no había nadie viene como a las siete y media más o menos acá está tronando un poquito que va a llover vine a las siete y media no había nadie dije pues la gran pucha me estrafaron pero bueno todo modo de esta otro día lo veo y le voy a preguntar que qué pasó y así no había venido a las siete y media resulta que vienen a tarde después de que salí viene a la tarde viene a ver si había uno ya hecho dije bueno entonces si vino dije yo no no fueron mentiras y hoy en la mañana viene otra vez y también como a las siete y media igual él ya estaba acá él ya estaba acá y así y así sucesivamente en el vino le voy a mostrar el trabajo que él está haciendo como está el trabajo que le está haciendo es costoso pues la verdad es costoso soy sincero bueno acá estas son las raíces que él saca esto es lo que hacer por ejemplo le voy a mostrar acá esto se puede ver así así como está este de pequeño acá si quiere mucho tiene limpiado bastante este así pero la raíz de abajo como es ya el segundo corte ya le hicieron el primer corte se ve así así perdón así este es el tamaño del hoyo para sacar una raíz vean este es el tamaño que tienen que hacer para sacar la raíz un metro casi o si si es un metro de a lo ancho y acá está la otra pues obviamente no todo grande y no todo es pequeño este por ejemplo este ya lo sacaron este pues no era tan grande y este pues estaba acá y este que pues recién lo han empezado no han empezado obviamente él no se mantiene todo el día acá y este que también lo dejó pesado porque viene otro muchacho no lo sé si el vientre muchacho pero yo le dije pues 600 pues por todo y ya tiene que cortar de unos que otros ya mañana creo que voy a cargar esa leña porque ya me la están hueviando y mala onda mala onda que me la huevé y así pero bueno ay dios este palo de coco se murió ya no se ha muerto pero las horas se quemaron y allá no sé todavía que tengo unos palos de almendro ahí pero no sé dónde sembrarlos no sé si allá en aquella esquina por acá no sé tengo que ver bien bien dónde para para poder sembrarlo y acá vean acá habían raíces vean acá pero me lo han rellenado el agujero que había quedado porque como mañana vamos a agarrar la leña han rellenado de una vez y si muy bueno el trabajo muy muy bueno el trabajo yo no digo nada quizás pues adelante pues yo les reconozca otros 100 que sales más extra pero si pues ya es de mi voluntad porque inclusive ya le me ofrecí con 100 más fuera que tal vez me ofrezca con otros 100 más verdad porque estoy satisfecho con el trabajo que están haciendo yo lo que sé es reconocer el trabajo de las personas porque sé que esto no es nada fácil esto no es nada fácil una máquina me lo hubiera hecho en tres horas en tres horas pero me hubiera cobrado bastante este me hubiera cobrado bastante pero lo hubiera hecho en tres horas yo lo iba a pagar yo no estoy diciendo que no pues tampoco con esto quiero decir pues que me sobra el billete verdad pero así está el detalle así está y pues nada he estado abandonando un poco porque no me ha quedado tiempo mucha no me ha quedado tiempo realmente yo no yo creo que tal vez ni me cree pero no me ha quedado tiempo miren ahorita que vine dije a ver cómo está el trabajo y dije bueno saqué mi teléfono y a grabar dijo pero bueno muchas gracias por el apoyo eh miren mucha les aclaro yo sé que a ustedes tal vez no les gusta pero los títulos van a ir un poquito alterados van a ir un poquito alterados y ya perdón perdón yo siempre les pido disculpas muchachos yo siempre les pido disculpas a mi muchachos este título van a ir un poquito alterados y ya al final de cuenta tal vez unos y otros me entran a decir que por qué estoy así pero perdón y así bueno esto lo que voy a cargar para mí va a ser bueno ya ande los suegros lo voy a cargar pues porque ya en la casa no hay espacio voy a hacer esto esto es leña de acá y una tarea que voy a dejar acá porque ya no eso ya no me pertenece o sea ya me la compraron pues prácticamente y así de aquí solo tengo que dejar una tarea y ya bueno esto obviamente si lo voy a cargar esto quizás tal vez para la casa pero y estos postes ve que me sobraron que como hice y se compuse ya o sea mandé a componer pues ahí había el fondo es que no lo sé porque iba a ocupar para echarle el cercado acá para dividir pero tengo unos planes y pues si se me dan pues por gusto era mandado a acercar va por eso mejor me estoy esperando un poquito hay que darle tiempo al tiempo porque los tiempos de Dios son perfectos y así está la cuestión y miren como vuelven a retoñar esto ja está tomanando mucho miren luego retoñan esto ve luego retoñan con un poco de agua que les caiga y Dios ya y me estaba enterando de que ya van a botar toda esa palazón toda esa palazón me estaba enterando ve de que ya la van a botar porque como ya lo van a vender el señor que es dueño ahí lo va a vender yo solo boté donde pues yo compré verdad que fue esto y si está grande un chato grandísimo para que hablar casaca está grandísimo y así ay cuapuchito me paren en la lama y así para eso hice unos postes acá y mandé hacer unas tablas mandé hacer unas tablas que no esas ya las tengo en Delucero y estos postes ahí todo bien mucha todo correcto muchas gracias por todo muchas gracias por todo vamos a despedirnos de esto ay Dios mío realmente perdón les agradezco el apoyo y ya vamos poco a poco paso a paso como dijo la canción perdón por todo espero no los haya aburrido y sin más que decir nos vemos hasta la próxima